O con pachotas. Primer decreto. Gracias. Primer decreto va a ser la nueva política energética del Paraguay. Itaipú y Yacineta, Ñandembae. Y aipuluta la energía, Ñandembae, para generar empleo y trabajo para nuestros jóvenes en nuestra tierra, en nuestra patria. Vamos a cambiar la política enseguista, claro que sí. Y vamos a cambiar este recurso abundante que tenemos. Vamos a cambiar energía por trabajo y empleo, por oportunidad. ¿Qué es lo que nos puede? Nos pide el pueblo paraguayo. Una oportunidad, un empleo. Apea y aya pota. Con nuestros recursos principales, como es la energía de Itaipú yacineta, estimado compachotas. Una política desarrollista, GICPA. Y a las MIPIMES, que son las que generan el 70% del empleo, le vamos a también reducir el precio de la energía, porque ellos deben ser premiados, porque ellos generan lo que más necesitamos, que es empleo y trabajo para nuestros jóvenes, estimados compachotas. Vamos a reducir el precio de la tarifa de la ANDE, estimados compachotas. Bien. Este es el castigo que reciben cada fin de mes las familias paraguayas. Esta factura. Si yo... Atiendan bien los que están acá adelante. Si yo tiro esto, van a salir todos a correr ustedes. ¿Eh? No peces a ese, guay, lleva. No peces a ese, guay. Ogueruse, PTI. Ogueruse, PTI, se amigo, asentamiento, beguá. Asentamiento, guay. Guay, también a cálculo. Benito Mesa, César. Asentamiento. ¿Vos doy la urso de la factura? 7.166.000, guay. ¿Eh? Peja y nada. Ni han de sistema. Pero es estado, guay. ¿Qué es el que tú? 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 Paniagua, Portillo, hey. Vea, asentamiento, vea, veí. Calle Ibirapitá y el Cedro. 6.750.000, cocha, güerú, asentamiento. Peja y con baela ya está, chupacuena. Vamos a reducir el precio y la tarifa, la han estimado, compa, chota. El 90% de aquellos sectores más carenciados. El 90%. ¿Yan de energía? ¿Penemanduaba? ¿Yan de energía? Bueno. Pea, llambó, puajuta. Vamos a hacer que la energía sea un factor de bienestar.